¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? Los contactos, ambos eran oficiales de policía e incluso a uno de ellos se lo ve vistiendo el uniforme. Esta vez quisieron comprar los uniformes vigentes, pero a la hora de verificación de nombres, autoridades se dieron cuenta que ninguno era policía. Líder Aquino fue el primero en caer. Él atribuyendo esas funciones de personal policial solicitó la confección de estas remeras y por ende se le pudo realizar, pero al momento de verificar sus datos no correspondía, no figuraba como personal policial. Por lo que nosotros procedimos a su aprehensión, ya que teníamos ya luego también datos anteriores de que él y su hermano se hacían pasar por personal policial. Incluso en sus cuentas de Facebook ellos salen en fotografías argumentando, diciendo que ellos son personal policial, siendo que son personas civiles. Según la policía, el detenido manifestó que buscaban aparentar ser oficiales porque así tenían más éxito con sus conquistas amorosas. Sin embargo, autoridades no descartan que detrás haya intenciones delictivas. Presumimos varios hechos, varias formas de hacerse en forma irregular, por ejemplo, hechos delictuosos, ya que la remera es vigente y está reglamentada. Y cualquier persona que ve la remera, por supuesto que por la autoridad que esta le atribuye, acata cualquier disposición o orden que ellos pudieran dar, siendo que son personas absolutamente civiles. La policía ahora anda tras los pasos del otro hermano identificado como Rodrigo Aquino. En caso de que la Fiscalía reúna los elementos necesarios, podría imputar a estos hermanos por usurpación de la función pública que tiene una expectativa de pena de tres años.